En la cruz, tú te entregaste por mí En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús Y ahora vivo, gracias a ti En la cruz, quisiera permanecer junto a ti Entrar en tu corazón y ser fiel En los momentos de oscuridad Quiero estar contigo aunque todo sea gris Quiero estar contigo firme y no desistir Tomar la cruz y caminar contigo Señor En la cruz, es tan difícil poder comprender Pero tu amor hoy me sostiene en fiel Y aunque te falle, tú siempre eres fiel Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar Mi propia cruz Esa que bien tú conoces Señor Y que me une a tu pasión Cuenta conmigo que aquí estoy Señor Cuenta conmigo con lo poco que estoy Y si mis manos reciben Señor Y tu ya soy Oh, tu ya soy Tu ya soy Oh, tu ya soy Oh, tu ya soy Gracias por ver el video.